¡Cumbia! ¡Oye, que buena! Mi nieta de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Mi nieta de papel, que me hace sentir, de hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad El sabor impresionante, el grupo, los hip hopes Y el grupo... Lo tengo Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, de hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace sentir el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Vida